Y la palabra el diputado Daniel Filmus. Gracias, señor Presidente. Comienzo lamentando la no presencia del oficialismo, pero más todavía la no presencia de los integrantes de la oposición. Fueron votados justamente para frenar este tipo de políticas y está claro que cuando tienen que asumir esa responsabilidad, hoy por lo menos no nos acompañan. Quería decirle, señor Presidente, para empezar muy brevemente, que he sido Ministro del Gobierno Nacional, del Presidente, que decidió terminar con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Orgullosamente puedo decir que participé del Gobierno que en diciembre del 2005, antes de los dos años, decidió terminar con esa deuda. Dijo en aquel momento Néstor Kirchner, estamos con este pago sepultando buena parte de nuestro omnioso pasado, el del endeudamiento infinito y el del ajuste eterno. A esto estamos volviendo, al endeudamiento infinito y al ajuste eterno. Por eso, señor Presidente, me parece importante en el proyecto en que hemos presentado con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, planteamos puntualmente que el Ejecutivo informe sobre algunos aspectos del acuerdo con el Fondo Monetario que no pueden pasar si no son discutidos en el Congreso. Se propone la modificación de la carta orgánica del Banco Central en un conjunto de aspectos, nosotros planteamos cerca de 15 aspectos, hay dos que son centrales que no puede el Gobierno Nacional avanzar sin la discusión de la modificación y esa modificación tiene que pasar por el Congreso. No se puede modificar, por ejemplo, el objetivo del Banco Central y la función que tiene que cumplir. En el acuerdo se plantea que únicamente tiene que dedicarse a los temas inflacionarios y se deja de lado los aspectos que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento y el trabajo. Banco Central es como el de Estados Unidos, el de China para mencionar, algunos plantean justamente las dos funciones del Banco Central y también se limita la posibilidad de que el Banco Central financie el tesoro. Está claro que lo que se quiere es forzar al tesoro a financiarse únicamente en el mercado y esto, como todos sabemos, condiciona fuertemente la posibilidad del crecimiento del país. Por eso hemos planteado con la diputada este proyecto para pedir informes al Ejecutivo. Y quiero terminar, señor Presidente, con un tema que fue esbozado por la diputada Luana y que me gustaría profundizar en un aspecto en particular. La negociación con el Fondo Monetario Internacional del déficit y su posterior pago de toda la deuda fue el elemento básico que permitió al gobierno de Néstor Kirchner proponer una ley votada por amplia mayoría en este Congreso que es dedicarle el 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Cuando estamos discutiendo hoy este acuerdo con el Fondo Monetario, hay que decirlo, estamos discutiendo el futuro de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes y de la educación argentina. Liberarnos del fondo nos permitió a todos llegar al 6% de inversión, que era una condición que no estaba permitida anteriormente en los acuerdos con el fondo. Y quiero decir algo más por el tema de las jubilaciones al que me refería y con esto termino. El gobierno de Menem, en la década del 90, cuando llegó al acuerdo con el fondo, uno de los elementos que fue impuesto fue derogar el 82% de jubilación que recibían nuestros maestros. Cuando estos días escuchamos al Presidente transformar las jubilaciones especiales, que son especiales porque pagan más, los docentes pagamos el 2% más, y decir que son jubilaciones de privilegio, es la antesala para repetir la medida que tomó el Presidente Menem de derogar las jubilaciones docentes. Esa medida fue tirada abajo por el Presidente Néstor Kirchner después de haber finalizado la relación con el fondo y hoy no sólo tienen el 82% los docentes, que es como marcaba la ley, aprobada en la década del 70, sino que también lo tienen los investigadores científicos del CONICET, todos los investigadores científicos y también los docentes universitarios. Advertimos, advertimos hoy acá que el proyecto del Presidente Macri es colocar a las jubilaciones especiales como jubilaciones de privilegio y derogar aquellas jubilaciones por las cuales nuestros docentes y nuestros investigadores científicos vienen pagando. Quiero terminar retomando lo que el Diputado Espinosa planteaba respecto de que el Presidente habló del momento mágico que significa la actualidad de Argentina. La única magia, señor Presidente, es que lo que van a hacer es desaparecer, no liebre, sino lo que va a desaparecer es el trabajo, es el salario, lo que va a desaparecer en la Argentina es la posibilidad de la esperanza para todos los argentinos. La única magia que apela a este gobierno ni siquiera es una magia sofisticada de algún gran mago internacional, pareciera que la economía la esté manejando el mago sin dientes, aquel que acompañó al Presidente por todos lados. No se explica de otra manera que se le presente como un logro a los argentinos, aquello que va a significar, sin lugar a duda, la pérdida del trabajo, insisto, del salario y de la esperanza para el futuro. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.